petróleo negligencia estatal o necesidad privada el gobierno nacional busca fortalecer la producción petrolera a través de la inversión privada atrayendo alrededor de 41 mil 500 millones de dólares a través de las licitaciones de los diferentes campos petroleros fue lo que anunció la viceministra de hidrocarburos maría cristina mogollón aunque no se dan plazos si es momento de tener las reglas claras considera el exgerente de petro ecuador miguel robalino se tiene que dar una hoja de ruta que es la que no nos dan en razón que tiene que sostener o sustentar con datos técnicos con valores y con cifras actualmente la media de la producción petrolera de las empresas privadas está en más o menos 90 mil barriles diarios cuando la tónica normalmente cuando habla hace 20 años era una relación mucho más fuerte el problema que tiene la industria petrolera que es el conocimiento público son los datos índices de corrupción que se ponga a la cabeza de la cartera de energía realmente gente que conozca que sepa la técnica es muy difícil un ministro de energía que puede ir a dar cifras pero no entiende ni siquiera lo que está leyendo con el conocimiento van a darse los resultados los bloques petroleros que formarían parte del pliego a ofertar son los 16 y 67 ubicados en francisco de orellana sólo aquí el viceministerio de hidrocarburos aspira a traer unos 300 millones de dólares para aumentar a 20 mil barriles de petróleo diarios a estos bloques se sumarían posteriormente los yacimientos petroleros de orellana pastaza morona santiago y sucumbíos en donde se busca alcanzar una producción de 300 barriles por día por lo que el negocio de los costos de producción deberán ser en beneficio del país pues es allí donde ecuador sigue perdiendo si vamos a licitar los campos primero tienen que venir las empresas con costos de producción más bajos por un lado y por otro lado el otro análisis está en la curva base que llamamos es decir yo entrego este campo petrolero con con una cantidad de reservas probadas que yo ya las he descubierto que yo ya he invertido lo que necesito este mensaje a la empresa es que sobre estas bases incrementes a través de la exploración me incrementen reservas y esas reservas cada incremento yo te pago una tarifa en el caso puntual del campo sacha que el ministro de economía aseguró que debe pasar a manos privadas para mejorar su producción también hay reparos pues en comparación con su chufindi que está en manos privadas su producción es inferior a la del campo sacha por lo que la certificación de las reservas petroleras es urgente no se ha establecido desde hace aproximadamente también diría unos 20 años no se ha hecho exploración petrolera es decir no hemos no hemos tenido la precaución de mejorar de sostener reservas y de incrementar reservas reservas probadas cuando usted no tiene exploración y lógicamente no tiene la información actualizada es mucho más difícil que usted saca licitación campos petroleros lo primero que las empresas ven paralelamente a lo que todos sabemos que es un marco jurídico estable que no lo tenemos problemas comunitarios que no hemos podido controlar y lógicamente los cuellos de botellas que son las distancias ambientales de acuerdo a este mapa estas son las reservas petroleras que tiene ecuador si bien están por debajo de perú y colombia sin embargo sus ingresos deberían ser superiores por lo que en nuestra próxima entrega te mostramos cómo están los campos petroleros de la región somos la defensa